Bernardo de Galvez, un legado vivo. Esta habitación ha sido la sede del Comité para Asuntos Exteriores durante un siglo y ha contemplado algunos de los grandes debates de la historia americana. Debates de guerra y paz, sobre seguridad nacional, debates sobre las relaciones con nuestros aliados. Y hoy celebramos la contribución de uno de nuestros primeros aliados, Bernardo de Galvez, a la historia de esta república. Y justo la semana pasada, Bernardo de Galvez fue reconocido por el Congreso por su contribución a la independencia americana con la ciudadanía honoraria americana. Entra a formar parte del Panteón de Ciudadanos Honorarios, junto a Lafayette, Madre Teresa, Winston Churchill y otros que han sido reconocidos con ese honor en virtud de su contribución a las ideas y al ideal que constituye la esencia de América y de los valores que juntos compartimos. Bernardo de Galvez estaría orgulloso y honrado de ver su imagen colgada en esta pared. Orgulloso y agradecido como estamos los españoles de verle aquí. Trabajemos para que su historia sea más conocida, tanto en España como en los Estados Unidos, y fortalezcamos nuestros vínculos como naciones aliadas que somos. Muchas gracias. Los oradores brindan con champán con los asistentes al evento y conversan. Momentos después, una mujer corta la tinta de inauguración colocada bajo el retrato de Bernardo de Galvez. En la sala de la que ya cuelga el retrato de Galvez, todos continúan conversando. Tenemos la figura de Bernardo de Galvez, que es una de las siete personas que en la historia de Estados Unidos le ha dado la ciudadanía horaria, solo siete, y de la imagen de Bernardo de Galvez, colgará en los libros de texto norteamericanos. Verán la foto de Lafayette y les contarán la historia de qué hizo Francia en la guerra de la independencia norteamericana. Y verán la foto de Bernardo de Galvez, y sabrán qué hizo España en esa época. Y empezarán a tener una imagen de España, bien distinta de la que tienen ahora, que es muy escasa o muy teñida de leyenda negra. Poco a poco, los asistentes al evento abandonan la sala con el retrato de Galvez, del que resalta su rostro sereno y la medalla que cuelga de su casaca.